Tras golear en la fecha doble a las Águilas del América, León tiene la mira en su siguiente compromiso, Monterrey, al cual visitarán este sábado en un estadio que las condiciones podrían afectar a los del Bajío. Yo tuve la oportunidad de viajar, hace bastante calor, la cancha por ahí no está en muy buen estado, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos toda la disposición, todas las ganas de ir allá y conseguir un resultado positivo. Burbano pide a la gente su confianza en la segunda parte del torneo, ahora que León está a un punto de amarrar su calificación. Sí, bueno, yo creo que esto es paso a paso, ahorita estamos a un paso de conseguir la clasificación a la liguilla, todavía no se ha conseguido, tenemos que seguir trabajando en eso para acercarnos cada vez más y ir pensando en lo que se quiere y a la gente que por ahí no cree, que les decimos que confíen, que estamos haciendo todo lo posible y trabajamos día a día para darle una alegría a ellos. El defensor, Diego Novaretti, habló sobre los errores que ha cometido el equipo en sus últimos duelos como visitante. No, yo creo que errores en Querétaro fue no solamente individual, fue todo el equipo que se cometió un error grande, en el cual el equipo rival también lo superó y bueno, eso ayudó a que la derrota sea quizás un poco más abultada. Sí, sin ninguna duda, son muchos goles para un equipo que está arriba, pero lo bueno también habla de que se convierten muchos goles a favor. Efraín Velarde aceptó que ante la urgencia de sumar por parte de Monterrey lo hace un rival más complicado. Pues es un partido muy complicado, primero porque Monterrey también está urgido de puntos, y segundo porque últimamente no se ha ido bien de visita, tenemos que hacer un partido inteligente pensando en todos los factores que comentas.